Buenos días, el día de hoy se ha conformado ya el Comité Expo Majes 2019. ¿Cómo participa La Colina? Sí, ante todo, muy buenos días a nuestro Instituto de Majes, especialmente a la Judicial de Santa María en La Colina. El día de hoy hemos sido convocados por el Ministerio de Agricultura para ver la organización y la conformación del nuevo Comité para la Expo Majes 2019, en su edición 19. Y democráticamente me han elegido a mí o a la Municipalidad de Santa María en La Colina como tesorero. Entonces, este cargo tan importante recae a la Municipalidad de La Colina con el único objetivo de que los recursos económicos que se manejen en esta feria puedan ser manejados de la mejor forma, en forma transparente y responsable, ya que durante todas las ediciones de las ferias que se han dado, no se han rendido cuentas de acuerdo a lo que amerita y la importancia que tiene esta feria. Entonces, tengo por seguro que lo vamos a realizar bien este cargo, inclusive voy a proponer para que me facilite una contadora y esto sea manejado con la autonomía necesaria. Porque le he dicho así al alcalde, a veces nos dan estos cargos solo para que seamos en forma decorativa y no tenemos la autonomía necesaria para poder manejar. Y yo le informo a la población de Majes que se tiene que manejar adecuadamente y responsablemente y transparentemente estos fondos de lo que va a competir en el manejo de la feria de Majes 2019. Eso se depende porque cada año se pone al mismo comisario, a la misma secretaria, ese tipo de turno, debe quebrarse alcalde, debe cambiarse, la misma cara se ve todos los años. Sí, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo ahora y usted ha visto que el mismo alcalde distrital se ha propuesto a él como presidente. Y si él se ha propuesto como presidente, tiene que tener la suficiente creatividad e ingenio para poder gestionar los recursos económicos y hacer que esta feria pues tenga una nueva imagen, una nueva cara. Porque así lo amerita el crecimiento económico, tanto en la agricultura, en la ganadería y en la población que se tiene aquí en Majes, que esta feria debe ser mejor que las anteriores bajo el concepto de una nueva gestión y que se integre Autocolca también, porque Autocolca también es parte de Majes. Y Autocolca un poco, ¿qué? No ha llegado el alcalde, los regidores no toman decisiones, se le propuso, pero no ha acertado y ojalá pues que esta edición sea de lo que esperamos, mejor que el año pasado. Ahora también se ha visto que juega la imagen de la colina, ¿no? De Ciudad Majes, la colina, su terminal, piscina y otros elementos de equipamiento más. A esto habrá que darle un tema de presentación a la colina, por estar campo ferial en su territorio. Sí, y ese es otro aspecto, ¿no? Tú sabes que Santa María de la Colina ahora, en este, ya hace cinco años, ha crecido tanto y va a seguir creciendo Santa María de la Colina, quieran o no quieran. Si hacemos un análisis comparativo, hace 30 años, ¿cuál era el polo de crecimiento aquí de Majes? El Pedregal. El Pedregal ya ha llegado en estos momentos a saturarse, ¿cómo? Como capital. Entonces, ahora todo el crecimiento exponencial se da en Santa María de la Colina, económico, el crecimiento demográfico de población, se tienen allá las principales instituciones de nuestro distrito. Mira, tenemos el mercado metropolitano, tenemos el campo ferial, tenemos el camar metropolitano, tenemos el cementerio general, tenemos las piscinas. Entonces, pronto vamos a tener el, digamos, el nuevo coliseo que se va a construir. Pronto vamos a tener la construcción de la plaza de armas de la misma ciudad Majes. Entonces, en otras palabras, el crecimiento que se viene dando en Santa María de la Colina, pues, es fuerte. Y esto va a ser de darse, por lo menos, de acá a 50, 100 años. Y después vendrá ciudad perdida y así va a ir dándose el desarrollo, digamos, demográfico, económico y poblacional aquí en nuestro distrito de Majes. ¿Cómo toma la iniciativa de la Municipalidad Provincial de Coyoma de intentar, literalmente, desaparecer a los Consejos Menores de Majes? A través de esos acuerdos que creo que desconocen la realidad de cada centro poblado. Sí, esa es una situación que se da y ojalá, yo pienso que el alcalde, el general Álvaro Cáceres, Ligga, tenga el suficiente criterio, el suficiente discernimiento para poder entender cómo es el crecimiento de acá de Majes. Y esto, de repente, a veces, a veces, por ser los demográficos, porque los señores de Coyoma o los señores de Coyoma, no, ¿cómo vamos a permitir que Majes se desarrolle o se desintera de Majes? Pero, Manuel, yo pregunto, ¿quién puede detener el crecimiento económico, demográfico de los pueblos? Nadie. Todo va a caer por su propio peso, pero los hombres que visionaron que Majes en algún momento se conviertan en provincia, visionaron que cada uno de los centros poblados tiene que convertirse en un distrito. Y a eso es lo que debemos propender todos los Majeños y toda la gente que vivimos acá, sin estar haciéndonos, pues, zancadillas y haciendo ver que, no, los centros poblados no. Al contrario, ayudan en la administración de acá del distrito de Majes en las funciones que nos han delegado. Por último, respecto a las invasiones de terrenos de áreas comerciales, ¿esto procede, no procede? ¿Hay necesidad? ¿El crecimiento demográfico lo amerita o qué pasa con esto, señor? Mire, hasta donde yo tengo conocimiento, esto de lo que es invasiones a nivel de ley ya no se da, sino que en lo que se refiere al comercio, hay una organización de comerciantes que con la gestión anterior han estado gestionando la reubicación del comercio en el módulo D. Porque la gestión anterior les ha entregado un terreno donde, a través de un usufructo, ellos han aceptado esta metodología y no sé en qué momento los dirigentes no se dieron cuenta que este documento no estaba correctamente hecho. Entonces, la actual gestión que ha hecho, les ha revocado eso y ha derogado y no los ha desconocido. Entonces, sobre eso los comerciantes han ido, han tomado posición de ese sector y lamentablemente, pues creo que anoche los han retirado. Entonces, ya es un problema que tiene que deslindar la Municipalidad Distrital de Majes con los señores comerciantes. Nosotros como Municipalidad de La Colina no vemos eso porque no está dentro de nuestras funciones. Pero sí tienen nuestro apoyo los señores comerciantes de que sí nosotros los apoyamos en un trabajo digno que realizan y que ellos también van a estar en la Fundación de Santa María de La Colina y que solucionen su problema con la Municipalidad Distrital de Majes. Y nosotros, como Municipalidad de Santa María de La Colina y como alcalde, los apoyo como mediadores para que se solucione lo antes posible esto y pase de lo que están viviendo los señores comerciantes. Claro, pero ahí se ve que la proliferación crea también algunos sujetos dirigentes que cobran cupos por espacio. ¿Eso procede, alcalde, a abusar de los demás? Eso es lo que estamos detectando. Nosotros hemos detectado y estamos haciendo una reorganización del comercio. Es bien delicado, Manuel. No van a pensar que es fácil. De todo eso hay que lidiar y hay que tener la suficiente muñeca para poder no dañar a otras personas. Porque mucha gente es muy humilde, vive de eso, trabaja de eso, con eso mantiene a sus hijos, lleva un pan digno a su casa. Pero necesitamos bien articular, planificar con el Distrito y La Colina para que nadie se dañe en esta reorganización que se viene dando. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias.